Dayana de Los Ángeles, Nuevo, desapareció el 20 de diciembre de acá a 234, en la calle Roma, donde vivía con su marido y apareció el día 10, el sábado, acá en el arroyo, cerca de Faisir, en el puente que fue muerta, fallecida y todavía ellos se están investigando todavía no hay certeza pero ellos están abocados en encontrar la verdad están bien encaminados, están trabajando a full tanto la policía como el fiscal en la causa y vamos por buen camino Vos estuviste haciendo reconocimiento Sí, en la comisaría me mostraron una foto ¿En qué comisaría estuviste? En la octava acá de Catuna me mostraron una sola foto del cuerpo de abajo nada más y para mí es mi hermana porque ella vestía así ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo usted se entera que ya no está? Nosotros primeramente sabíamos que ella estaba separado con él pero vivían en el mismo techo entonces él, ese día 20 al otro día el domingo él la llama a mi hija y le pregunta por mi hija que no había venido se fue a bailar según él, que se había ido a bailar y de ahí, de ese momento fue el calvario que no se encontraba por ningún lado le mandábamos mensajes al teléfono de ella, no nos daba vaya vamos, no nos daba así todo el día y ya empezó la desconfianza como es lógico de todo padre, de todo hermano todo familiar ¿y qué hacemos? ¿y qué no hacemos? la denuncia policial la hizo él como que abandonó el hogar y bueno, nosotros fuimos a la comisaría y después tuvimos que hacer al tiempo, a los días que no aparecía denuncia por averiguación de paradero porque ya ya eran muchos días que ella no aparecía porque ella nunca dejaba los nenes de ella ella siempre estaba en su hogar con los chiquitos y nos parecía extraño que ella no aparezca aunque sea que nos mande un mensaje para ver a dónde estaba aunque sea él estaba peleado con ella pero los nenes es otra cosa por lo menos tenía que venir a ver a los chicos entonces ya empezó la desconfianza a través de los días que estaban pasando y transcurrían los días y no había ninguna novedad la policía no tenía ninguna novedad el fiscal no tenía novedad entonces y de ahí ya nos empezamos a desesperar ¿cómo era tu hermana? ¿acostumbraba a irse con los chicos con la casa? no, ella era una buena madre salía de la casa de mi papá venía acá o a mi casa siempre con los chicos nunca se fue sola y dejó las criaturas con nadie por eso nos pareció extraño cuando desapareció dijo a los tres chicos ella salía a comprar salía con los chicos venía a la casa de mi papá iba con los chicos a la casa de la amiga siempre con los chicos todo el día ¿y cómo era la relación entre ellos entre... de pareja? últimamente él estaba muy agresivo con ella porque él quería volver con ella y ella no quería saber nada y no se quería ir de la casa él quería que ella se vaya con los chicos de la casa y peleaban por ese tema y que si ella lo dejaba él se mataba también dijo y ella a mí me contó que él la manoteaba los pelos no la dejaba dormir a veces la molestaba cuando ella dormía y así todo el tiempo estaba con ella muy agresiva muy agresiva era un tipo agresivo ahora después nos venimos a enterar a nosotros que él era muy agresivo con ella supuestamente yo como padre supongo que él le pegaba pero mi hija como no quería venir acá a traerme problemas a mí porque yo hace dos meses perdí a mi mujer falleció mi mujer y ella no quería traerme más problemas a mí entonces nosotros nos dimos cuenta de un montón de cosas que él le pegaba no le dejaba a veces no le dejaba un mango para comer a los pibes ni a ella y así el conflicto era entre los dos pero acá los chicos ¿qué tenían que ver con eso? vos tenés que darle comer a tus hijos por más que te he peleado con tu mujer y había muchas cosas más que únicamente ellos sabían lo que pasaba ahí porque nosotros más de que ella venía a visitarme la tarde bañaba a los chicos se bañaba a ella iba a comprar acá el kiosco acá a la vuelta y venía acá y conversaba conmigo con las hermanas ella hacía una vida normal como hace cualquier pareja como hace cualquier mujer con los hijos ahora esto nos partió por la mitad más que yo soy el padre perdí mi mujer hace dos meses ahora me pasó esto ¿qué le parece cómo puedo estar yo? estoy destrozado viejo y yo quiero justicia viejo porque en este país tiene que haber justicia no puede ser loco que nosotros estén pasando estas cosas y no solamente mi caso hay montones de casos si usted prende la televisión como todo el mundo va a ver los casos que hay y no puede ser en el país que estamos viviendo no solamente no solamente si usted en el país hacía los